Señor Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. Señor Li Yong, Director General de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Señora Gladys Triveño Chang-Han, Ministra de la Producción y Presidenta del decimoquinto periodo de sesiones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Excelentísimos y honorables señoras y señores jefes y miembros de delegaciones de los países miembros de ONUDI. Excelentísimos y honorables representantes de los organismos internacionales. Señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático, señoras y señores. El Perú tiene hoy el honor de acoger al decimoquinto periodo ordinario de sesiones de la Conferencia General de ONUDI, con el compromiso de propiciar, como lo ha hecho siempre, el diálogo, la concertación y la cooperación como medio para el tratamiento de los asuntos que atañen a la comunidad internacional, especialmente aquellos ligados a la problemática de la paz, seguridad y el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la inclusión. La larga trayectoria del Perú, como un actor comprometido con las causas de la humanidad, tal y como lo atestiguan, su activa participación en los diversos foros de debate y negociación de Naciones Unidas, su inestricto respeto al derecho y orden internacional y su inquebrantable vocación integracionista, respalda su firme voluntad de trabajar por un mundo mejor. Esta es una tarea que sólo será posible realizar por medio de la unión y la solidaridad, por cuanto el curso de la historia humana nos ha llevado a una situación en la que los lazos de interdependencia entre pueblos y espacios territoriales configuran un solo escenario, al punto que a estas alturas ya no existen problemas que se puedan considerar ajenos. En estas circunstancias tampoco existen soluciones unilaterales. Este escenario globalizado de nuestros días, si bien único, es en extremo complejo. Coinciden y convergen hacia él sin número de actores y situaciones, problemas, desafíos y amenazas, algunos son previsibles como el calentamiento global, otros imprevistos como los flujos de refugiados después de un desastre natural, algunos merecen atención inmediata y urgente, como una alteración financiera en uno de los centros mundiales, otros no tanto como ciertas enfermedades olvidadas del tercer mundo. Pero al mismo tiempo, este escenario propicia la configuración de oportunidades que debemos estar en condiciones de aprovechar. El buen uso del desarrollo tecnológico, la cercanía entre las personas y las relaciones interculturales, la creciente apertura de los mercados, la difusión de ideas y conocimientos, entre muchas otras, son instrumentos de los cuales nos podemos valer en la tarea que nos hemos propuesto. La problemática que traemos en este foro se refiere en este sentido tanto a uno de los más graves problemas de la humanidad, si es que acaso no es el principal, y me refiero a la pobreza y la desigualdad. Será pues una herramienta eficiente para combatirla la industrialización. La pobreza es un problema multidimensional, presente hasta en las sociedades más avanzadas, que se debe enfrentar desde una perspectiva integral. Es también un problema de equidad, que entraña el desafío de lograr establecer mecanismos que permitan una mejor y más justa distribución de la riqueza. La implementación de políticas públicas transversales y convergentes, y sobre todo, el desafío de construir sociedades realmente democráticas. La pobreza nos pone pues ante el desafío del desarrollo. Por su parte, la industrialización alude a la más importante transformación de la humanidad en los últimos 10.000 años, que consagró una idea nueva de riqueza y cambio de vida de las personas, incluso de las de quienes vivían lejos de los polos de producción. Implicó un gran salto para la humanidad, no sólo en términos económicos, tecnológicos y financieros, sino también en el ámbito de lo social, político y cultural, pues definió nuevas reglas y prioridades, rediseñó formas de conducta, hábitos y convivencias, estableció parámetros de éxito, acelerando así el tránsito al mundo de la modernidad. Sin embargo, al mismo tiempo configuró un orden social que acentuó y amplió la brecha entre ricos y pobres, al mismo tiempo que un orden económico internacional basado en una división del trabajo que benefició sólo a unos cuantos países, a costa de la postergación de los demás. Situación que se encuentra en el origen más importante la polarización ideológica de nuestra historia contemporánea. Hablamos, pues, de una industrialización para todos y que sea sostenible. Y cuando hablamos para todos, también debemos incluir a nuestro planeta, nuestra casa. Pero estas circunstancias están cambiando gracias a las transformaciones en nuestros tiempos que se han puesto virtualmente al alcance de todos. Las condiciones para romper la lógica excluyente de aquel orden internacional, lo que se expresa con claridad en el hecho de que lo esencial de la producción industrial en la escala global proviene justamente de los países considerados en el tercer mundo. En el Perú, siempre hemos estado convencidos del papel que le corresponde a la industrialización como un instrumento para el crecimiento económico y el progreso social. Esta idea se encuentra en la Declaración y Plan de Acción de Lima de 1975, año en que el Perú recibió la segunda conferencia general de ONUDI. Sin embargo, constatamos que las metas trazadas en aquella oportunidad no se han cumplido en nuestro país y nuestra industrialización es tibia e incipiente, orientada hacia actividades de bajo valor agregado. El motor que ha estado impulsando la economía peruana en los últimos 25 años han sido las actividades extractivas y por ello actualmente la estructura productiva del país no ha evolucionado en la medida que corresponde. Como resultado, la participación de productos con escaso valor agregado en las exportaciones se han duplicado, lo que hace que nuestra economía siga siendo vulnerable a factores externos. Es hora de corregir esta situación. Tenemos el convencimiento de que no puede haber crecimiento sostenido sin un entorno político y macroeconómico estable, con bajas tasas de inflación y cuentas fiscales sólidas. Haber consolidado en el país un entorno de este tipo ha permitido que la economía peruana crezca en los últimos años a tasas muy altas. Pero también estamos convencidos de que no es suficiente crecer si es que los beneficios no llegan a todos. Nuestro modelo consiste en invertir la fórmula de crecer para incluir, por la de incluir para seguir creciendo, para hacer que este crecimiento sea sostenible. Por ello, el foco de atención ha pasado a los mecanismos de redistribución del ingreso, de modo que nuestros ciudadanos, sin importar su condición ni lugar de residencia, puedan acceder a más y mejores oportunidades. Para tal fin, se viene implementando una ambiciosa estrategia de inclusión social con programas sociales de segunda generación que van más allá del alivio a la pobreza inmediata para enfatizar el fortalecimiento de capacidades, la educación y la nutrición, así como la inserción laboral y financiera. En este marco de prioridades que combina el crecimiento con la inclusión, se hace indispensable diversificar nuestra matriz productiva y es con este espíritu que estamos próximos a lanzar un Plan Nacional de Desarrollo Industrial y que ha sido declarado por nuestro gobierno como un objetivo nacional, el fortalecimiento del desarrollo industrial del país. El primer eje de este plan es lograr que el Estado se convierta en un facilitador de la inversión privada en actividades industriales y no en una traba. Se implementará con ello un observatorio de obstáculos el cual iremos definiendo los obstáculos y solucionando dichos obstáculos rápidamente. Con este mismo objetivo, el Estado se encuentra empeñado en acelerar y profundizar la interconexión de las regiones con los mercados a través de obras de infraestructura. Respecto al segundo eje, el Estado liderará un proceso de reconversión laboral para que millones de peruanos y peruanas puedan acceder a empleos de calidad en la industria y para que las empresas sean más productivas. Al mismo tiempo, seguiremos preparando a nuestros niños, a nuestros jóvenes del Perú para que puedan integrarse en las siguientes décadas a las fuerzas laborales de un Perú industrializado. Dentro del marco de este segundo eje, tenemos programas como Beca 18, Beca Presidente de la República, que hoy día benefician a más de 15.000 jóvenes de extracción socioeconómica pobre, pero que tienen el talento y la voluntad de seguir estudios superiores. La atracción de la inversión extranjera conforma el tercer eje de nuestra estrategia. El objetivo es convertir al Perú en una opción real para las operaciones de todas las empresas transnacionales de primer nivel interesadas en consolidar una presencia efectiva en América Latina. Para ello, ofrecemos las posibilidades de un mercado interno en expansión y las redes de acuerdos comerciales que el Perú ha venido suscribiendo en la última década y que nos permiten integrarnos a un mercado de más de 4.000 millones de habitantes. También, adicionalmente, contamos con estabilidad política, macroeconómica y social y el reconocimiento de las más prestigiosas calificadoras de riesgos internacionales. Finalmente, el cuarto eje buscará incluir a las regiones menos favorecidas en el proceso de industrialización. De hecho, en estos lugares no se cuenta con infraestructura u otros factores productivos necesarios para realizar actividades industriales con alto contenido tecnológico. Pero en estas zonas existe la posibilidad de impulsar el desarrollo local a través del perfeccionamiento y la estandarización de técnicas productivas ancestrales, generando valor agregado alrededor de ellas. Asimismo, dentro de esta estrategia, el Perú viene trabajando un plan de reforma del Estado, porque consideramos que hoy día el crecimiento y expansión de la clase media no sólo demanda servicios, sino demanda calidad de estos. Y por lo tanto, hemos iniciado procesos de reformas en el sector salud, educación, en el sector de la tributación y en el sector del servicio civil, entre otros. Asimismo, para poder integrar a las regiones al gran mercado nacional, venimos cumpliendo un plan ambicioso de infraestructuras a través de puertos, aeropuertos, carreteras, entre otras obras de infraestructura que permitirán generar oportunidades a los jóvenes, a las comunidades del interior del país. Creemos nosotros hoy día que este proceso o fenómeno de la industrialización es global y por lo tanto su desarrollo no puede conducirse de manera local desde una perspectiva de un país y o desde el directorio de una corporación transnacional. todos debemos sentirnos representados y a la vez protegidos. Por eso es correcto que el liderazgo del proceso de industrialización mundial lo lleve Naciones Unidas a través de ONUDI. Y cuando digo representados quiero también señalar que todos debemos obtener algo y ese algo debe verse plasmado en los objetivos post-2015. Y cuando digo todos señalo que también debemos incluir nuestra casa nuestro medio ambiente nuestro planeta por eso creo que hoy día los procesos de industrialización deben tener el carácter inclusivo y sostenible y creemos en ese sentido que el proceso de transferencias tecnológicas es una una responsabilidad compartida de los países que poseen la tecnología y los países que proveen las materias primas para que el mundo pueda seguir consumiendo de manera racional esas materias primas y podamos seguir avanzando en el desarrollo pero no podemos concebir nosotros un proceso de industrialización para unos cuantos y un proceso de dependencia de los países industrializados para el resto de los pueblos del mundo. Por lo tanto creo y sostengo la posición del Perú en Naciones Unidas de que este proceso de industrialización debe ser compartido y debe beneficiar a todos de manera recíproca más aún cuando muchos países que son del hemisferio sur y que pertenecen a los países en vías de desarrollo serán los primeros afectados con el cambio climático. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la República Ollanta Humala quien de esta manera inaugura la decimoquinta conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial que se viene efectuando en nuestro país.